Música Circuito intraquirúrgico del paciente Hospital San Juan de Dios Aljarafe Traslado al área quirúrgica Música El área quirúrgica de nuestro hospital está situada en la segunda planta del centro. Usted es trasladado por un auxiliar de enfermería desde su lugar de ingreso, ya sea hospitalización, urgencias, hospitales de día o UCI, hasta la unidad de recuperación postanestésica, URPA, unidad que sirve para realizarle la acogida dentro ya del área quirúrgica. Música El personal de enfermería de URPA es el encargado de darle la bienvenida y responsable de su seguridad hasta su traslado al quirófano. Mediante una entrevista personalizada le informamos sobre los acontecimientos que vivirá en nuestro área. Confirmamos su identidad, el tipo de intervención, el tratamiento prequirúrgico y todo aquello que tiene que ver con su seguridad, ayuno, lateralidad, consentimientos informados. Resolveremos todas las dudas sobre su proceso y le haremos saber cómo y cuándo informamos a sus familiares tras la intervención o durante ésta si fuese necesario, con el propósito de tranquilizarle y disminuir al máximo sus preocupaciones y ansiedad. Una vez comprobada la correcta preparación y requisitos para su intervención quirúrgica, es trasladado al quirófano correspondiente. El Hospital San Juan de Dios Aljarafe cuenta con ocho quirófanos dotados con los últimos avances tecnológicos para las distintas especialidades con las que cuenta nuestro centro. Acogida en quirófano Una vez dentro del quirófano, el equipo multidisciplinar compuesto por médico cirujano, médico anestesista, enfermero circulante y enfermero instrumentista realizan el listado de seguridad quirúrgica a la acogida, checklist, dirigido a eliminar los riesgos para el paciente. Una vez en la mesa de quirófano y monitorizado y antes de empezar la cirugía, se realiza la segunda parte del checklist entre todo el equipo, al igual que al finalizar la intervención. A su regreso a la unidad de recuperación posanestésica, URPA o conocida comúnmente como Sara Despertar, el médico responsable se pondrá en contacto con su familia y le informará de todo lo relacionado con su intervención. Acogida en URPA tras intervención Una vez situado en su correspondiente box, es monitorizado para su observación recibiendo los cuidados y tratamientos propios de cada intervención. Tras el alta médica en la URPA, vuelve a su lugar de procedencia o al área designada por el equipo médico según el tipo de intervención y posoperatorio, donde sus familiares o acompañantes les estarán esperando. Un equipo multidisciplinar altamente cualificado, la continua formación y la implantación de los avances técnicos hacen de nuestra área quirúrgica un lugar seguro y amable para usted.